Son las doce del día con diecisiete minutos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a regresar a las calles ahora con nuestra compañera Lizeth González. Ella está en Iztacalco, en donde policías están llevando un poco de alegría a todos los pequeñitos. ¿De qué se trata, Lizeth? Platícanos, buenas tardes. Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, se trata de una convivencia organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para todos los elementos de la policía bancaria e industrial y su familia. Esto, bueno, pues a días de que lleguen los reyes magos y que los chiquititos reciban todos los regalos que han pedido en esas cartitas. ¿Qué pasó en esta convivencia? Bueno, pues aproximadamente mil quinientas personas entre los elementos y sus familiares fueron los que desayunaron esta mañana y también, bueno, pues partieron una rosca de diecisiete metros de largo. La convivencia para ver a quién le tocan los tamales el próximo dos de febrero. Estuvo presente la maestra Marcela Figueroa Franco. Ella es la Secretaría de Desarrollo Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes los acompañó. Les brindó unas palabras y, por supuesto, cortó la tradicional rosca. Además, algo importante que se debe de mencionar en este evento familiar fue la presencia de Kratos, Toshka y Héctor. Ellos son parte de la unidad canina de la Policía Bancaria Industrial, quienes, bueno, pues se disfrazaron de polireyes para que los niños le entregaran sus cartitas y ellos, bueno, pues entonces se los dieran directamente a los reyes magos y se los hicieran llegar lo más rápido posible. Y si les parece, vamos a escuchar qué nos dijo precisamente la maestra Marcela de esta celebración. Es un honor de disfrazarme, soy policía primero y esperemos que todos los niños lo disfruten. Lo disfruten y que han hecho, gracias a los compañeros, han hecho este evento y esperemos que lo disfruten. Es algo bueno para los niños, ¿no? Disfrutan de lo que no han disfrutado durante el año. Como no frecuentamos muchas veces tener este tipo de eventos, pues lo disfrutamos con mucho gusto. Más que nada por los niños, que estén felices, que tengan una sonrisa, que estén muy bien. La Policía Bancaria Industrial organizó este evento para las familias de los compañeros y compañeras policías de la PBI. Estamos aquí aproximadamente 1.500 compañeras y compañeros con sus familias, sobre todo niños y niñas. Bueno, ya lo escuchamos y además fueron tres de los elementos de esta Policía Bancaria Industrial quienes se disfrazaron de Reyes Magos para poder así entregar también regalos a todos los chiquititos que, bueno, pues como bien lo mencionaba la maestra Marcela, muchos de ellos tuvieron que trabajar el 24, 25 de diciembre, así como el 31 y este 1 de enero y no tuvieron la oportunidad de convivir con sus familias. Y es por eso que, bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace este tipo de convivencias para darles un poquito, un poquito de lo mucho que se han perdido, tanto sus esposas, esposos como sus hijos. Ay, qué bonito, Lizeth, qué bonita convivencia. Siempre es bueno realizarla en estas fechas y ahora, pues más, iniciando el año nuevo. Y, pues, los que se llevan de plano, los aplausos, son estos tres binomios caninos que, pues, están hasta vestidos de los Reyes Magos. Qué bonito, qué bonito este convivio y qué bueno que se les dio esta rosca y los juguetes a estos pequeñitos. Muchísimas gracias, Lizeth, por esta información. Seguimos pendiente. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes.